Y tú también, y tú también, tú. A mí, apaga la vela, mami. Una mujer de negocios, rica y de mal carácter, comienza a sufrir de demencia senil. Su familia decide entonces contratar a una inmigrante colombiana que oculta un secreto. El rechazo inicial se transforma poco a poco en complicidad entre las dos mujeres. Esa es la historia de Querido Trópico, una cinta en la que Paulina García sorprende en el papel de una Mercedes cada vez más confundida. Antes de nacer, los bebés están flotando en un estanque. Me va apareciendo cada vez más personajes más interesantes con los años. Yo pensé que iba a pasar esto de que uno envejece y los personajes van como colapsando y va apareciendo poco trabajo, pero fíjate que no. Presentar mujeres en distintos momentos, en distintas edades, y para mí eso es muy entretenido, muy desafiante. A veces peligroso, riesgoso, pero de eso se trata. ¿Qué es esta chica que nunca la he visto en tu casa, que estaba allá? El asistente de Cristina. Me gusta mucho esa situación que cuenta cada una, que abordan lugares de las casas que son la cocina, el baño, un pasillo, la ventana. Hay algo ahí que es muy precioso, muy delicado, que da cuenta de cómo podemos contar historias sobre mujeres también, lugares muy, iba a decir pequeños, pero no es eso, sino que más bien cotidianos, alejados de la historia macro, de los titulares. Querido Trópico es el primer largometraje de ficción de la panameña Ana Endara, quien logró plasmar en imágenes la comprensión mutua entre sus protagonistas a través de silencios elocuentes. Hay muchas cosas que no se pueden decir con palabras, hay muchas alegrías que no se pueden describir con palabras, muchos dolores que no se pueden describir con palabras y complicidades también. Y que ellas dos lograran transmitir esa complicidad, como bien tú lo dices, con un intercambio de miradas, es una de las fortalezas y de las bellezas más grandes que ellas lograron para Querido Trópico, me parece a mí.